Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. En el segundo día del CITEC en Centro Fox, el exmandatario Vicente Fox Quesada arremetió nuevamente contra Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un panel junto con otros exmandatarios como Mariano Rajoy y el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, advirtió que están pensando la manera de derrotar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pero de forma democrática. El actor y exgobernador recibió unas botas y sombrero de empresas guanajuatenses. Al concluir su charla y para no decepcionar a sus seguidores, Arnold se despidió con su emblemática frase, hasta la vista baby. El gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, informó que el director de policía de Celaya, José Carlos Ramos Ramos, fue atacado por un grupo criminal. Pese a ello, aseguró que se mantendrán los operativos constantes en Celaya. Informó que derivado del enfrentamiento, la autoridad pudo resguardar desde vehículos, armas largas y hasta granadas. Sobre los escoltas heridos, aseguró que ninguno sufrió daños mayores. Después de varios meses en los que la salud no estuvo de parte del expresidente de las Chivas del Guadalajara y fundador del grupo OVNI Live, Jorge Vergara a la tarde de este viernes fue confirmada su muerte. El hijo del empresario y actual presidente del equipo, Amaury Vergara, compartió a través de su cuenta de Twitter un sentido mensaje en el que se despidió de su padre. En el escrito compartió que Jorge Vergara se encontraba en la ciudad de Nueva York, donde un paro cardiorespiratorio le arrancó la vida. Informó que próximamente se darán los detalles de la despedida y homenaje que pretenden hacer al empresario en la ciudad de Guadalajara. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados a través del portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal.